Me llena un orgullo de satisfacción Y he llena un orgullo de satisfacción ¡Muy a este! ¡Señor Anónimo! ¡Muy a este! ¡Buenas, señor de amigas! ¡Eeeh! ¿Que me estás haciendo, porque? ¡Saca el güey! ¡Saca el güey! ¿Y la jefa? ¿Dónde está la jefa? ¡Jefa, sal! ¡Y Azucar! Acá falta con la ola Se está quitando un motor